Físicamente, Yailin está más buena que Karol G. Es más joven que Karol G. Periodistas dominicanos atacan a Karol G y la comparan con Yailin la más viral. Y es que sus periodistas dicen que físicamente Yailin la más viral es más linda y más joven que Karol G. Físicamente, Yailin está más buena que Karol G. Es más joven que Karol G. En pocas palabras, estos periodistas dominicanos llaman vieja a la bichota Karol G. Mi energía que Karol G. Y llaman más joven tú que Karol G. Y es que estos cuatro periodistas dejaron totalmente por el piso a la bichota Karol G. No simplemente la compararon con Yailin la más viral, sino que también hablaron muy mal de Karol G. En donde dijeron de que Yailin era mucho más tigra que Karol G. Y que la bichota era una persona muy aburrida cuando estaba con Anuel doblea. La más viral es más tigra que Karol G. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la más viral se pone con los tigres. Pero Karol G, cuando Anuel la llevaba al barrio, se sentaba en una silla así. Acá, que se tiene Yailin. Cuéntame en la parte de los comentarios qué tal te pareció como estos cuatro hombres dejaron por el piso totalmente a Karol G. En donde no simplemente la compararon, sino que hablaron muy mal de ella. La llamaron vieja y aburrida. Que por eso fue que Anuel doblea prefirió estar con Yailin la más viral. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.